Joven, vieja, joven, viejo, un hombre joven, una mujer joven. Ella es una mujer joven, él es un hombre joven. Recuerda, yo soy, tú eres, él es, ella es. Nosotros somos hombres, nosotras somos mujeres, nosotros somos niños, nosotras somos niñas. Gramática. Nosotras somos. Responde, nosotros somos. Nosotras somos. Nosotras somos. Nosotras somos mujeres. Nosotros somos niños. Pronunciación. La letra e ñe, e ñe, e ñe, de niño, ni ña, e ñe, ñe, ni ña, ni ña, ni ño, ni ño. El pan. Yo como. Yo como pan. Tú comes. Él come. Él come pan. Ella come. Ella come pan. La mujer come pan. El niño come pan. Gramática. Verbo comer. Conjugación. Yo como. Tú comes. Él come. Ella come. Comer. Yo como. Como. Tú comes. Comes. Él come. Ella come. La manzana. Yo como una manzana. La niña come una manzana. Tú comes una manzana. El pan. La manzana. La niña. La niña come. El niño. El niño come pan. Yo una manzana. Yo como una manzana. Ella es una mujer. Ella es una mujer vieja. Él es un hombre. Él es un hombre joven. Yo soy un hombre alto. Yo soy alto. Yo soy un niño bajo. Yo soy bajo. Tú eres alto. Tú eres alto o bajo. yo soy. Muy bien. Yo como pan. Yo como pan. Tú comes pan. Yo soy un niño bajo. Tú comes pan. La mujer come. El niño come pan. Él es un hombre viejo. Él es un hombre viejo. Ella es una mujer joven. Ella es una mujer joven. La manzana. La manzana. El niño come pan. El niño come pan.